¿Cómo están todos? Muy bien, tenemos un nuevo video, nuevo tema, suplementos, ¿cuándo empezar a tomarlos? Vamos a ver. Muy bien, aquí es un tema muy tocado, porque unos opinan de una manera, otros de otra, y muchas veces caes en unas dudas de saber cuándo es necesario empezar a tomar suplementos y cuándo no es necesario que tomen suplementos. Entonces, aquí hay que separar dos cosas. Uno, la edad. Yo, por lo pronto, no los recomiendo a los que están muy chavos. Me refiero a de 15, que es cuando te empieza a llamar un poco la atención al gimnasio, 15, 16 años. De esa edad a los 21, 22 años, casi tocando los 23 años, no recomiendo tomar suplementos porque no los necesitan. O sea, traen la testosterona hasta el tope, traen las energías hasta el tope. Yo creo que es cuando mejor musculación pueden llegar a tomar de manera natural. Recuerden que cuando uno es principiante o cuando apenas empiezas a ir en friega, subes de, cambias tu cuerpo. O sea, tu fisionomía la empiezas a notar muy rápido, que cuando ya llevas dos años, tres años, que los cambios empiezan a ser más lentos. Entonces, cuando empiezas a ir al gimnasio, tienes cambios en tu cuerpo rapidísimo, ganas músculo rapidísimo. Y a esa edad, en lo que son de 15 a 22 años, 23 años, se notan los cambios muy rápido y no necesitan suplementos. Yo, yo recomendaría nada más una proteína, nada más una proteína y ya. En cuanto a creatina, no. En cuanto a óxido nítrico, no. En cuanto a los quemadores, tampoco. O sea, cualquier gama de los suplementos, yo me esperaría por lo menos hasta los 22, 22 años, 23 años. Porque sí, se me hace primero un gasto de dinero muy estúpido. O sea, si no lo necesita tu cuerpo, lo vas a desechar. Entonces, ¿por qué gastar 500 o hasta 1000 pesos al mes en suplementos que tu cuerpo todavía no necesita? Que tu cuerpo todavía los hace por sí solos y en cantidades muy buenas. Uno se empieza a suplementar para lograr ciertas metas o cuando tu cuerpo ya no, no lo segrega como antes. Entonces, es cuando uno se empieza a suplementar. Entonces, no cuando la edad, eso es uno, la edad. Ese es un gran no, 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 cabrones. El siguiente no es cuando tienes, vaya, alguna afectación o cuando pones en riesgo tu vida. Vaya, los óxidos nítricos, ya les he dicho que no los deben de usar con algún ejercicio de cardio muy demandante. O sea, las pesas ya es un ejercicio de cardio por sí solo. La caminadora o cualquier ejercicio de cardio elíptica, etcétera, ya es un ejercicio de cardio. Pero, un ejercicio de cardio demandante, o sea, vaya, que le subas mucho a la caminadora, mucho a la elíptica. O que te vayas a correr a un ritmo muy acelerado. O que vayas a jugar fútbol o un partido de básquetbol. No te recomiendo que tomes un óxido nítrico. Porque el óxido nítrico lo que hace es bombear más sangre. Entonces, tu corazón ya está acelerado. Y si todavía le metes un chingo de ejercicio de cardio, hay probabilidades de que pueda haber un infarto. Entonces, cuando hay afectaciones de tu cuerpo, que tengas una enfermedad, vaya, sí primero ir con un médico. Y comentarle lo que te vas a tomar. Muchos médicos te van a decir que no lo necesitas, que no te lo tomes, que a la larga te puede dar una pancreatitis, que vas a terminar mal, etcétera. ¿Por qué? Porque son médicos, porque han visto, pero han visto muchos pendejos que no se saben tomar los suplementos. Los suplementos en sí no hacen daño. La gente hace que se hagan daño ellos mismos. Entonces, también ese es otro gran no, 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 o sea, de que no se lo tomen cuando tienen alguna afectación física, o sea, en su cuerpo. Entonces, cuando sí, después de los 22, 23, 24 años, recomendaría empezar a tomar los suplementos. Como cuáles, ya tener una proteína, ya tener nuestras metas bien, o sea, bien basadas. Así, primero, quiero volumen, entonces, un ganador de peso, una creatina, unos aminoácidos, un óxido nítrico para darme fuerza antes de ir al gym. O sea, tener un stack de suplementos ya para cada, para la fase de volumen y que si me llega a la fase de definición, pues suspendo la creatina, sigo tomando los aminoácidos, un multivitamínico, me compro un quemador de grasa y sigo, y suspendo el gainer y tomo una proteína normal. Entonces, a partir de esta edad, sí, porque tu cuerpo ya lo vas a exigir más, no, no tienes ya, ya, sigues estando joven, pero no tienes todavía las ventajas de tener 15, 16 años, que tu testosterona está a niveles increíbles. Entonces, a partir de esa edad, sí, conforme vaya pasando el tiempo, 30 años, 40 años, vas a necesitar otro tipo de, de, de suplementos. Por ejemplo, después de los 35 necesitas a tomar, empiezas a tomar testosterona, sí, a partir de los 35, ¿por qué? Porque tu cuerpo ya no genera el mismo tipo de testosterona. Bajan el nivel de testosterona, entonces, más difícil que tengas cambios físicos en cuanto a musculación. Pero, antes de eso, no recomiendo tomar testosterona, o sea, puedes dañarte bastante, bastante. Entonces, después de los 23, 22, 23 años, ya te puedes empezar a hacer, a tomar suplementos, ciclarlos, o sea, tomártelo muy en serio lo que, lo que estás ingiriendo tu cuerpo. Porque, si te puedes, si puedes dañarte con ciertos suplementos, entonces, sí, saber cómo tomárselos, cuándo tomárselos, cuándo suspenderlos, o sea, me refiero a ciclarlos. Y, puedes, puedes llevártela de poca madre, con los suplementos, o sea, van a ser, tu, tu, tu toma de cada día, se te va a hacer una, una rutina también, conjunto con tu gimnasio. Entonces, ahí están, cuándo se debe de tomar, cuándo o no los suplementos. Ahí está mi correo. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben. Ahí está mi correo, no se les olvide darle like. Dale like, viejo, dale like. Si no te has suscrito, ¿qué chingados esperas? Y no se te olvide que, ¡TODO ESTO ES UN CONSEJO! Y nos vemos, en la siguiente.